Las puertas del jardín siempre están abiertas para poder contarles a todos lo que está pasando acá en el jardín. Lo que estamos haciendo desde la cooperadora es regalarle un espacio a los chicos, un espacio que van a usar en este momento con educación física o en los momentos de distensión, por decirlo de alguna forma. Son juegos, ya lo van a ver en las imágenes, tienen que ver con juegos de motricidad y de aprendizaje, que va muy acompañado a la edad que tienen. La idea es regalárselos para lo que es el cumpleaños del jardín, en donde además de eso se le va a contar a la familia y a la comunidad del jardín todos los talleres que se vienen trabajando y ponerlos al día del día a día de nuestros niños. Contanos un poco qué tiempo llevan acá trabajando. Y bueno, los chicos arrancaron ayer, yo me sumé esta tarde porque no pude venir, pero bueno, desde ayer a la mañana y el proyecto ya viene pensado hace un mes y medio atrás. Y bueno, la idea era poder regalarle, como dijo Euge, estos juegos pintados a los chicos para el aniversario del jardín. La posibilidad de un día que se fue feriado o paro si se quiere, y ustedes acá trabajando a pulmón, a pasión, ¿esto es cooperadora? Esto es cooperadora. La unión hace la fuerza, de a poquito y con ganas. Por último, ¿cómo viene el trabajo justamente la cooperadora de cara al último trimestre del año? Y la cooperadora lo que intenta es vincular las familias del jardín con el jardín, con el proyecto del jardín y con las necesidades que tienen. Estamos con jardines muy nuevos, el jardín festeja un año nada más y tenemos un anexo que nos llega a los tres meses. El trabajo de cooperadora es muy arduo porque todas estas instituciones nuevas tienen muchas necesidades. Así que bueno, con mucho trabajo. Estamos en una comunidad muy linda donde la gente está muy vinculada con la educación de los chicos. Entonces eso es repositivo porque se cuenta un poco con la ayuda de todos los papás. Así que bueno, repositivo. La verdad es que es muy positivo, es muy lindo poder estar haciendo cosas para los chicos y cosas que queden para los chicos que vendrán.